Las tendencias Consumer 2019 vienen marcadas por una tensión entre dos fuerzas opuestas. Estamos viendo cómo toda esa transformación acelerada, impulsada por lo digital, choca en este año con algunas casi contratendencias que tienen que ver con la recuperación de la identidad, del entorno en el que los consumidores se mueven. Así, de un lado, lo que hemos llamado eternos novatos, esta idea de que aprendemos y desaprendemos cada vez más rápido, impulsados por esta fluidez del mundo digital, y cómo esto, sin embargo, también influye en que las identidades de los consumidores van a ser mucho menos monolíticas, van a ser mucho menos sociodemográficas, van a tener muchas más influencias de diferentes aspectos que configuran una nueva manera de comprenderlo. Vemos también la explosión de las plataformas de streaming, ya no hace falta hablar de Netflix a estas alturas, pero llega Disney Plus este año, la incógnita de Facebook, la incógnita de Apple en contenidos, una transformación de la manera en la que consumimos información y entretenimiento. Y, sin embargo, por otro lado, estamos haciendo una relectura de cómo interpretamos las redes sociales, el tiempo que les destinamos, el para qué en cada uno de los casos. La voz, impulsada por la inteligencia artificial, va a ser una de las grandes revoluciones que va a transformar nuestra manera de relacionarnos con el entorno en unas generaciones que son cada vez más indoor, que cada vez pasan más tiempo en casa. Y, sin embargo, esto también afecta al hecho de que la experiencia del consumidor va a ser la clave para las marcas y cómo encontrar una experiencia de consumidor que esté automatizada, pero que al mismo tiempo siga siendo suficientemente humana. Algunas marcas, además, observamos cada vez que están avanzando hacia dar un paso más allá del propósito, hacia convertirse en verdaderos changemakers, marcas que retan a la sociedad en temas claves y que incluso retan a los poderes legislativos. Y también, en el ámbito de la transformación digital, vemos que esas audiencias que no sabíamos a veces dónde estaban, estaban en los eSports, plataformas cada vez más millonarias con audiencias internacionales y que, sin embargo, se va a combinar con otra de nuestras tendencias, la que tiene que ver con una nueva manera de ser adulto. Vemos cómo muchos de los milenials se van transformando en adultos y esto transforma la manera también que tienen de comportarse, la desintermediación, la inmediatez que buscan, cómo sobrellevar esta aceleración constante que estamos viviendo. Así que, nada, os animo a que consultéis y leáis en profundidad estas tendencias Consumer 2019.